Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy sábado 16 de abril del presente año 2011. Como todos los días presentamos a través de las páginas de YouTube y Facebook por la Internet sus programas favoritos entre tú y yo. Efectivamente sí, sí, le estaba diciendo al público que efectivamente ya le vamos a presentar el programa entre tú y yo. Óyeme, el programa de la belleza latina se ha puesto caliente, pero en verdad caliente. He recibido cientos y más cientos de comentarios del público que son los que sostienen a estas cadenas de televisión y los programas por los rapes, los escuchan. Óyeme, lo que está existiendo dentro de la casa donde habitan las aspirantes a ser nuestra belleza latina es el carajo, chico, es el carajo. Figúrate que ahora una hermana de la concursante, coño, que por casualidad es cubana. Sí, yo no sabía que era cubana. Si no la dejan seguir participando, óyeme, van a perder, van a perder no solamente el programa de Buscando Nuestra Belleza Latina, sino la cadena Univisión en pleno. Muchas personas que sintonizan distintos programas. Mira, aquí tengo, aquí tengo las declaraciones de la hermana Juliet. Sí, Juliet. Ella afirma, hermano mío, que la aspirante que quiere despedir por posar desnuda, que es mentira y mil veces mentira, y se lo puedo demostrar en cualquier tribunal y ante la FCC, que está desnuda. Coño, está bajo maltrato psicológico. Sí, dentro de maltrato psicológico. Así que si la quitan del programa, se pueden buscar bien los productores de este programa hasta una demanda. Pero mira, te voy a colgar, pero escucha bien este mensaje que estoy transmitiendo en el día de hoy para los cinco continentes. Juliet afirma que la comana estaría bajo maltrato psicológico. Hayley, la hermana de Juliet Cabrera, afirma que su hermana soporta maltrato psicológico dentro de la mansión de nuestra belleza latina. Estas y otras declaraciones las hizo ante las cámaras del programa Paparazzi de Mela. Mi hermana está aislada. Las otras chicas no le hablan. Ella está sufriendo maltrato psicológico, agregó Heidi. Entre los panelistas de Paparazzi se encontraba la actriz colombiana Adriana Castaño y manifestó su punto de vista. Ella aclaró que por experiencia propia sabe que cuando se ingresa a un reality show el participante es sometido a un activo background que abarca muchas áreas. Incluso se les pide hasta la cartilla de vacuna. Aquí existe una falla seria de la producción que no investigó en su momento. resulta extraño en realidad resulta extraño que a estas alturas salgan a reducir unas fotos que Juliet se mandó a hacer en el año 2008. Joel Vázquez fue el fotógrafo que realizó la sesión de las gráficas. Las imágenes son artísticas y llenas de sensualidad. Se subieron a la página de la agencia Mother Meijer desde hace un buen tiempo. Lo cierto es que Univisión está usando el tema de las fotos de Juliet como una estrategia publicitaria en el anuncio del próximo show de nuestra belleza latina. Hoy mostraron a Juliet declarando que se siente muy mal por el momento que está pasando en las imágenes se veía una Juliet nerviosa que al final rompió en llanto. El público ha manifestado su desacuerdo de separar de la concursante del show. La hermosa caribeña que representa a Miami es una de las favoritas de los seguidores del programa. De lejos es la que mejor luce en la pasarela del carácter de baño. Todo este circo mediático ha favorecido de alguna manera a Juliet hoy su imagen es conocida de costa a costa en todos los Estados Unidos. Y de seguro le llegarán muchas ofertas de diferentes revistas y medios de comunicación. Este domingo se revelará la decisión final de la producción. La controversia y la competencia es saludable hasta cierto punto, pero tampoco se puede permitir que se juegue con a las emociones y a las ilusiones de la persona con el único propósito de generar gratis. señores a la verdad si la producción del programa nuestra belleza latina determina dejar fuera del concurso a la joven se van a buscar un dos por cuatro hay motivos incluso vuelvo y repito para hacerles una demanda la jovencita ya está sufriendo síntomas señores si está llorando continuamente y sus otras compañeras que dicen ser compañeras ni le hablan a ella óyeme será que la casa de nuestras bellezas latinas donde están residiendo mientras se termina el concurso si han hecho idea de que están viviendo en una cárcel cubana óyeme esto es un desparpaco y pudiera costarle muy caro a los protagonistas ósea al editor de dicho programa hasta aquí mi comentario de hoy en youtube y facebook hasta mañana mis queridos amigos amigos